¡Suscríbete al canal! Tenemos la reaparición del emperador del universo, así es el mismísimo Freezer, el cual regresa en esta ocasión como el más fuerte del universo. La verdad es que sin duda alguna ya quería ver a Freezer a su máximo potencial y que realmente signifique una amenaza para nuestros héroes. Pero bueno en este video estaremos analizando el nuevo power up de Freezer y si está justificado realmente, además de todo lo demás que se reveló en el episodio. Pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo número 87 está titulado Aparece el guerrero más fuerte del universo, obviamente haciendo referencia al mismísimo Freezer. Y ahora sí ya comenzando con el capítulo, como recordaremos justamente en el capítulo anterior Granola, Goku y Vegeta se coordinaron para así lograr derrotar finalmente a Gas. En esta ocasión Goku y Vegeta se lamentan debido a que no tuvieron el suficiente poder individualmente para obtener la victoria y tuvieron que recurrir a este combo en equipo. Diciendo lo mismo de siempre es decir que seguirán entrenando para volverse más fuertes y que más adelante puedan arreglar las cosas por cuenta propia. Por otro lado ahora pasamos con Granola quien al parecer ha tenido un efecto muy negativo después del ataque que lanzó en el capítulo anterior. Ya que al parecer este requería de una gran cantidad de energía poniendo en riesgo su vida. Ya que nos menciona que al parecer una vez más para lograr este ataque tuvo que sacrificar su esperanza de vida. La verdad es que me gusta mucho esta justificación ya que el hecho de que solo una persona pueda hacerse ultrapoderoso sin ningún costo se me hace muy descabellado. Por lo que el hecho de sacrificar tu vida a cambio de poder me suena mucho mejor. De hecho me recuerda a Gon de Hunter x Hunter, algo parecido sucedió aquí. Pero bueno de esta manera se dan cuenta que probablemente Gas hizo lo mismo. Es decir sacrificó su esperanza de vida a cambio de ese increíble poder. Aunque directamente no saben cuánto se habrá reducido la esperanza de vida de Gas. Cosa que se va a revelar más adelante. Por otro lado en este punto observamos como Monite se acerca a Granola para intentar curarlo. Obviamente sabiendo que su ritmo de curación es bastante lento. Pero en este momento vemos algo sorprendente. Ya que al parecer los Saiyajins no son los únicos que evolucionan a lo largo de la batalla. Sino que Monite también lo ha logrado. Y en esta ocasión al parecer su habilidad curativa se ha mejorado de golpe. Por lo que si puede curar a Granola sin ningún problema. Al igual que también puede hacerlo con Goku y Vegeta sorprendiéndolos a todos. Por otro lado ahora pasamos con Elec el cual está muy molesto tras la derrota de Gas. Y dice que eso de ser el más fuerte del universo fue una completa tontería. Ya que Gas a pesar de esto ha sido derrotado. Y es que algo que hay que aclarar es que a pesar de ser el más fuerte del universo. Por eso obviamente si se une en el segundo, tercero y cuarto lugar pues podrían derrotarte. Ser el más fuerte no implica que puedas ganarle a todos. De esta manera observamos como Elec comienza a escapar. Mientras Goku le recrimina que se vaya sin sus hermanos. Demostrando una vez más que a Elec esto no le importa. Pero mientras se mantenía esa conversación observamos una escena brutal. Y es que Monite es atravesado por un ataque sorpresa. Sinceramente desde que vi el spoiler me recordó directamente a Freezer. Aunque no, aún no ha llegado el momento de su aparición. Ya que este rayo ha sido lanzado por el mismísimo Gas. Que si a pesar de los múltiples ataques recibidos. Al parecer todavía puede continuar luchando. Dejando completamente sorprendidos a todos. De esta manera menciona que el hecho de que haya matado a Monite. Es para provocar el sentimiento de venganza en Granola una vez más. De esta forma debido a que Goku y Vegeta ya se han recuperado. Ambos pueden utilizar sus técnicas definitivas para atacar a Granola una vez más. Es decir el ultra instinto mejorado de Goku y el mega instinto de Vegeta. Pero una vez más Gas sigue demostrando ser el más fuerte del universo. Ya que otra vez puede enfrentarse a estas tremendas transformaciones. Demostrando que el título del más fuerte del universo no es por nada. De esta forma la batalla comienza con extrema potencia. Y a pesar de que Goku y Vegeta pueden ir causando más daños en el cuerpo de Gas. Esto no le importa para nada. Ya que al parecer este cuerpo es una especie de zombie. Así es no importa cuánto daño haya recibido. La esencia de ser el más fuerte del universo sigue manteniéndolo en pie. Lanzando de esta manera un terrible ataque sorpresa mediante su energía. De esta manera antes de continuar con el combate. Pasamos con la situación de Monite. El cual se encuentra gravemente herido y al borde de la muerte. Despidiéndose directamente de Granola. Y mencionando que ella hizo su trabajo. Porque ese era proteger y cuidar a Granola todo este tiempo. Aunque a pesar de todo sabemos que Granola no quiere que Monite muera. Y de igual manera las muertes en Dragon Ball normalmente no son muy permanentes. Si es que llegara a pasar. Pero bueno ahora regresando con la batalla. Observamos como Goku puede causar un enorme daño en el brazo de Gas. Pero directamente esto no importa. Ya que Gas sigue peleando sin parar. La verdad es que si en este punto Gas es básicamente un zombie. El daño en su cuerpo ya no le importa. Ya que el mismo Vegeta llega a mencionar. Que al parecer Gas ha caído bajo la maldición del más fuerte del universo. En ese momento observamos como Elec comienza a sonreír una vez más. Y dice que tiene que acabarlos a todos. Pero el resto de sus hermanos están preocupados por Gas. Diciendo que la situación es terrible. Y que deberían intentar obtener la victoria en otra ocasión. Pero es en este momento cuando Elec revela que esto no será posible. Debido a que Gas le queda muy poco tiempo de vida. Ya que para convertirse en el más fuerte del universo. Tuvo que sacrificar prácticamente toda su vida. Y de hecho al parecer en este momento está peleando con lo último que le queda. Al escuchar estas palabras Gas se sorprende muchísimo. Al grado de que comienza a mirarse en el agua para observar su aspecto. Y queda completamente aterrado con lo que ha visto. Dándose cuenta de que al parecer ser el más fuerte del universo no es lo más importante. Pero bueno obviamente ya es muy tarde para darse cuenta. De esta forma regresamos con Elec. El cual le dice a Gas que tiene que hacer algo al final de su inútil vida. Ya que mientras está perdiendo el tiempo. Él está cada vez más cerca. Pero justamente cuando está diciendo esta frase. Vemos la llegada de Freezer. Que es sencillamente espectacular. De esta manera todos quedan sorprendidos con la entrada. Mientras que Freezer sonriendo saluda a Gas diciendo cuánto tiempo. De esta forma también Freezer pregunta para qué lo habían llamado. A lo que Gas responde que lo iba a matar. Aumentando de golpe su musculatura. Y utilizando su forma bestial para encarar directamente a Freezer. De esta manera vemos como rápidamente Freezer incrementa su poder. Para darle un golpe certero en el estómago a Gas. Atravesándolo completamente para después hacerlo añicos. La verdad es que esta escena es completamente brutal. Porque podemos ver como Gas se desvanece poco a poco. Perdiendo su piel hasta solo quedar en sus huesos. La verdad es que esta entrada de Freezer a mi parecer ha sido brutal. Demostrándonos la maldad del emperador del universo. Algo que me llama la atención es que en un principio creí. Que Freezer había derrotado a Gas en su estado base. Pero podemos llegar a ver como para golpear a Gas se oscurece. Por lo que a mi parecer utilizó la nueva forma que veremos más adelante. Para derrotarlo definitivamente. Ya que si, si Freezer fuera capaz de derrotar a Gas en estado base. Esto sería una completa locura. Pero bueno después de acabar con Gas. Observamos a Freezer aplastando el cráneo de Gas. Para posteriormente decirle a Elec que ha recibido su llamada. Además de preguntarlo una vez más. Que es lo que quieren de él. Obviamente Elec en este momento está totalmente aterrado. Diciendo que no. Mientras Goku y Vegeta no pueden más que estar asombrados. Por lo que Freezer acaba de hacer en un segundo. Es decir derrotar a un enemigo que podía enfrentarlos a los dos al mismo tiempo. Pero bueno de esta manera observamos como Elec comienza a explicar. Que al parecer esto ha sido un malentendido. Y que realmente pueden hacer negocios otro día. A lo que Freezer dice que él sabe todo lo que estaban planeando. Y que la razón por la que Gas se hizo el más fuerte del universo. Es para acabar con él. Pero que actualmente Gas no es más que arena. De esta forma Freezer revela. Que desde hace 40 años él sabía acerca de la ambición de Elec. Pero que simplemente lo permitió para usarlo para su ejército. Ya que si en ese universo no hay nada que Freezer no sepa. Como por ejemplo que Elec es el más débil de los hermanos Geata. De esta forma observamos una vez más la brutalidad de Freezer. Que sin contemplaciones elimina a Elec de un solo golpe. De esta manera después de arreglar sus asuntos. Observamos que Freezer sonríe. Al darse cuenta que Goku y Vegeta también se encuentran en el campo de batalla. De esta forma Goku le pregunta a Freezer. ¿Cómo es posible que él haya podido derrotar a Gas tan fácilmente? Mientras Vegeta menciona que es verdad ya que Gas se supone que era el más fuerte del universo. Por lo que tendría que ser incluso más fuerte que Freezer. A lo que finalmente tenemos la revelación más impactante del episodio. Ya que Freezer menciona que hasta hace poco tiempo estaba en un mundo de otra dimensión. Así que probablemente él no existía en este universo por el momento. Es por eso que el deseo de Gas no lo tomó en cuenta. Continuando con la explicación Freezer dice que dio la casualidad de que en un planeta que conquistó. Había una habitación donde el tiempo fluye diferente. Es decir una habitación del tiempo. Por lo que Freezer tuvo la oportunidad de entrenar ahí durante 10 años. Así es 10 años completos de entrenamiento en tan poco tiempo. Por lo que esa es la razón de que Freezer haya alcanzado un nuevo nivel. Mencionando que claramente realizó este entrenamiento para no seguir perdiendo contra los Saiyajins. Por lo que si necesitaba hacerse mucho más fuerte. Revelándonos ahora si de manera definitiva la nueva forma de Black Freezer. Así es una vez más haciendo honor a estos cambios de color que lo caracterizan. Y bueno honestamente a mi si me parece una transformación bastante genial. Aunque estoy de acuerdo con algunas personas que mencionan que tal vez un cambio de diseño podría haber sido interesante. Posiblemente algo al estilo cooler habría llamado mi atención. Aún así creo que esta forma negra es bastante elegante. Pero bueno déjenme en los comentarios que en cuanto a diseño que les parece esta nueva transformación de Freezer. Ya que ahora continuando Freezer revela que le costó mucho obtener esa forma. Sorprendiendo completamente a Goku y Vegeta y atacándolos de lleno. Mientras estos acceden nuevamente al Ultra Instinto y al Mega Instinto. Llevándonos con una de las sorpresas más grandes del episodio. Ya que una vez más Freezer repite la dosis. Es decir de un solo golpe es capaz de acabar con Goku y con Vegeta. Dejándonos con la idea de que esta nueva transformación de Freezer es una completa y absoluta locura. La verdad es que una vez más dejan al Ultra Instinto y al Mega Instinto por los suelos. De verdad Freezer se ha convertido en un verdadero monstruo. Pero bueno afortunadamente para Goku y Vegeta. Freezer menciona que mientras ellos estaban jugando. El se hizo mucho más fuerte que ambos. Aunque en esta ocasión ellos no son su objetivo. Por lo que los dejará escapar esta vez. Mientras que también Freezer aprovecha la oportunidad para conseguir algunos empleados. Invitando a los hermanos restantes de Geata a su tripulación. A lo que ellos claramente aceptan. De esta forma Freezer se retira del planeta. Mientras regresamos con la situación de Monite. Quien afortunadamente es curado por el mismísimo Whis. Comentando que debido a que creyó que era amigo de Goku decidió curarlo. Y de esta manera básicamente terminando el conflicto principal. Ya que la razón por la que Whis está ahí. Es porque el señor Bills no sabe cómo preparar Yakisoba instantáneo. A lo que dicen que solo tiene que echarle agua caliente. Pero bueno al parecer Bills no es muy hábil con todo esto. Pero bueno por otro lado Granola es invitado al planeta de Bills. Aunque rechaza la invitación ya que menciona que tiene que restaurar el planeta a la normalidad. Mediante las esferas del dragón. Además de posteriormente sellarlas. Ya que posteriormente no serán necesarias. Además de que claramente estas esferas del dragón están rotísimas. Y son un peligro para el universo. Por otro lado también pasamos con una escena que se me hizo increíble. Ya que Monite le entrega el visor de Bardock a Goku. Donde este puede ver la imagen de su padre. Y simplemente sonríe. Sin duda alguna el incremento de la relación entre Goku y Bardock fue de las mejores cosas de este arco. Y realmente lo disfruté. Y bueno es de esta manera como finalmente el arco ha terminado. Y vemos que Whis, Goku y Vegeta se alejan de este planeta. Para continuar con su entrenamiento. Preguntando una vez más que si la profecía del pez oráculo se referiría a Freezer. A lo que Whis dice que es una posibilidad. Aunque también es posible que haya nacido otro guerrero más fuerte en otro lugar de este universo. Por lo que lo único que les queda a Goku y Vegeta es continuar entrenando. Terminando de esta manera el capítulo y también el arco de gas y granola. Y bueno de manera general la verdad es que este ha sido uno de los mejores arcos de Dragon Ball Super. Ha sido completamente espectacular. Y el cierre también fue tremendo con la reaparición de Freezer. Y bueno vamos a analizar un poco de todo esto. En primera instancia está justificado el aumento tan brutal de Freezer. Y bueno yo creo que de cierta manera sí. Ya que desde un principio se nos marcó la idea de que Freezer es un prodigio. Y entrenando 4 meses logró la forma Golden. Por lo que sin duda era de esperarse que si entrenaba mucho más tiempo su poder pudiera aumentar. Además de que en esta ocasión tuvo un recurso que los guerreros Z han utilizado en otras ocasiones. Es decir la habitación del tiempo. Y obviamente sabemos el efecto que puede tener él en el aumento de poder de un personaje. Siendo esta la primera vez que Freezer realiza un entrenamiento de este tipo. Creo que el resultado podría parecer bastante justificado. 10 años de entrenamiento de Freezer si podrían tener un alcance como el que hemos visto. Y obviamente de esta manera se nos demuestra que el potencial de Freezer es una bestialidad. Por otro lado lo que me sorprende es el hecho de que Freezer perdonó a Goku y Vegeta. Diciendo que tiene otro objetivo. Si soy honesto creo que el único objetivo realmente importante que podría tener en este punto. Es el mismísimo Bills. Yo creo que ya debemos estar muy cerca de su poder. Es decir Freezer pudo derrotar al ultra instinto y mega instinto al mismo tiempo de un solo golpe. Y si eso no está al nivel de Bills. Honestamente ya no sé que lo está. Por lo que una de mis teorías es que Freezer si va a ir por el dios de la destrucción. Inclusive puede ser que lo haga de una manera ética. Es decir retar a Bills por este puesto. Pero bueno esas solo son suposiciones mías. También está esta posibilidad que plantea Whis. De el hecho de que un nuevo guerrero poderoso haya nacido. Pero bueno esto estará por verse en el próximo arco. Ya que algo que debo comentar es que el próximo mes no tendremos capítulo de Dragon Ball Super. Así es lamentablemente Toyotaro decidirá tomarse un descanso para preparar lo que será el próximo arco. Pero bueno la verdad es que tengo muchísimas expectativas al respecto. Y debido a que sabemos que cada vez nos acercamos más al final de Z. Puede ser que por eso Toyotaro decidió tomarse este tiempo. Pero bueno ahora si de esta manera hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Misael Villanueva, Emanuel Castro, Lestatal Mora, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado y Stoules. Y ahora si sin nada más por añadir adiós.